Es una experiencia para todos, tanto para la gente de San Pedro como para nosotros también. Para la gente de los gremios, ahí están los chicos de Huatre, colaborando, trabajando con toda la predisposición. Esta operativa no se ha hecho nunca, sobre todo que tenemos que armar, no solamente bajar las bolsas, sino armar un prelingado, que se llama, que es lo que va a ir directamente después al barco. Y bueno, haciendo experiencia. ¿Hasta ahora ha ido transitando todo dentro de los carriles normales, digamos, de lo que se había programado? Sí, sí, yo estaba con ese miedo, como no se había hecho nunca, que los tiempos iban a ser distintos, que estamos aprendiendo. Creo que con esta carga vamos encontrando dificultad a medida que vamos descargando, pero que la vamos solucionando. Y a medida que vayan pasando los días y que vayamos descargando, todo va a ir más fluido, digamos, va a fluir con más facilidad y va a ser, digamos, mejor y más rápido. ¿Y por ahí el objetivo es el de poder demostrar que en San Pedro se va a poder hacer este tipo de trabajo? Sí, sobre todo, digamos, promocionando el tema del puerto, que necesita, digamos, este tipo de cargas. Nosotros lo quedamos buscando la carga que se adecue a lo que es el puerto en sí hoy. Hoy el puerto no poseemos grúa, no poseemos un montón de elementos que esto, por ejemplo, nos permitiría trabajar. Hay otras posibilidades de otro tipo de carga, como hicimos lo del azúcar, como estamos trabajando en ese tipo de mercadería. La semana pasada se puso un poco en duda la situación, después de la impositiva aprobada a nivel provincial, que, bueno, eleva un poco los valores del puerto local. ¿Qué es lo que cambió para que finalmente se pudiese conquistar el negocio ahora? No, lo que cambió es que nosotros hicimos hincapié en que nosotros somos del puerto, para hacerlo, el lugar es San Pedro. Reestructuramos el tema de los costos, nuestras tarifas las volvimos a readecuar para que no le afecte al exportador. O sea, estamos buscando que nos dejen demostrar, para que nos permitan demostrar que nosotros lo podemos hacer. Para poder, digamos, tentar a otros exportadores, a otras empresas, hacer trabajos similares. Entonces tratamos de que eso no le afecte, digamos, que cualquier cosa que pase no le afecte al exportador. A la carga, sobre todo, que define dónde quiere hacer su trabajo, dónde quiere invertir su dinero, digamos. Esa es un poco. ¿Esta carga proviene de qué provincia? Esta, particularmente, que proviene de Tucumán. Ya llegó carga vía camión ayer desde Salta. Va a seguir llegando por camión. Va a llegar por tren también a Santa Lucía, que viene desde Salta, por el NSA. Ya tendría que haber llegado la semana pasada. Simplemente hubo un inconveniente técnico por un tema de las vías, de las grandes lluvias que hubo en el norte. Quedaron vías abnegadas, donde no pudo pasar el convoy. Pero bueno, nada, digamos, que le afecte, digamos, a la cara, solamente los tiempos. ¿Esta está de cuántas bolsas? 240.000 bolsas, total. En todo el trabajo en general. En todo el trabajo en general son 240.000.